¡Suscríbete al canal! Entré con ganas de haceros un vídeo en 15 o 20 minutos aquí deprisa y corriendo Y tal sin un tema de que hablaros porque sinceramente no me parecería muy muy lógico por mi parte Por lo cual por ello no subí vídeo chicos Pero bueno no os preocupéis si algún día falta vídeo en Twitter yo os prometo que os lo digo Hoy habrá vídeo, mañana habrá vídeo, no os preocupéis Bueno chicos el vídeo de hoy antes que nada deciros que como no os reventéis ahí el botón de like un poquito Que lo compartáis y que os suscribáis Que cada día somos más y más y más y más y nos acercamos muchísimo a esos 60.000 O sea a que esperáis suscribiros ahí os reto que os suscribáis y pegáis un like Bueno en verdad el vídeo de hoy y el tema es un poco complicado ¿vale? Es el lado oculto de los misterios un tema que muchos, muchos, muchos durante muchos, muchos meses Incluso un año me habéis estado preguntando día tras día Y yo creo que ya ha llegado la hora de contaros muchas cosas del lado oculto de los misterios De lo que realmente se esconde detrás de los misterios Y realmente lo que se esconde detrás de cada vídeo ¿vale? O sea muy 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 interesante esto Muy interesante este vídeo, no me voy a enrollar chicos Y vamos a comenzar directamente Madre mía Christian que se te bailan los pelos tío Ahí está perfecto, perfecto, me toca afeitar y todo Bueno el caso chicos no me voy a enrollar Que yo no soy de los que alargar los vídeos para los 10 minutos Y cobrar más y meter más anuncios tranquilo La cosa es que bueno el vídeo de hoy quería haceroslo Porque para mí es muy importante que seáis conscientes de todo lo que esconde el misterio ¿no? Detrás Básicamente por un motivo Porque yo por culpa del misterio he pasado varias etapas en mi vida un poco complicadas Un poquito complicadas Y bueno yo creo que compartirlo con vosotros va a ser lo mejor que puedo hacer Y digamos vosotros sepáis mi punto de vista acerca de lo que me preguntáis Y vuestra pregunta siempre es Christian ¿Es fácil empezar a investigar? ¿Es fácil estar en los misterios? ¿Es peligroso porque te puedes obsesionar con esto? Pues bueno mi respuesta básicamente es No es fácil empezar a investigar Si no llevas mucho tiempo y vas a empezar ahora Tienes que tener mucho cuidado Verte muchísimos vídeos en míos Wispy, Wonderland, Fénix Tee, Malan, etc Todas estas personas que suman misterios de habla hispana que yo conozco Pues te tienes que empapar bien de esto para empezar ¿no? Pero después viene el problema Y es que digamos los misterios tienen algo muy muy digamos Escabroso diría yo, muy jodido detrás Y es que básicamente chicos cuando tú descubres una cosa Te animas, te motivas Y sigues investigando Pero resulta que encuentras otra Te vuelve a motivar a buscar más Pero nunca te quedas a gusto de encontrar cosas Nunca te encuentras a gusto Porque esa sensación de encontrar y de encontrar Es como una droga ¿no? Así os lo digo Y después te empiezas a meter ya en el lado un poco oculto ¿vale? Las cosas que vas diciendo Hostia esto tiene chichilla Te metes por ahí Y de repente vas encontrando 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 lo que yo llamo el método conceptual Encontrando cosas ocultas Digamos Como deciros Cameos a cosas muy fuertes de la vida real Y que Rockstar ha metido a propósito ahí Por mucho que digan que son coincidencia En la entradilla del juego No son coincidencia Nada de lo que vemos del juego Y ver esos easter eggs tan ocultos chicos A mi me dieron un problema muy grande Y es que cuando Esparra se dedicó a subir vídeos en mi canal Porque yo no pude que estaba enfermo Fue porque yo entré en una ansiedad muy grande Y uno de los motivos principales fue Que me obsesioné tanto con el tema del misterio Que acabé con ansiedad ¿no? Porque estás ansioso Ansioso de encontrar De encontrar De buscar De investigar aquí De ver aquí He encontrado esto He encontrado lo otro Hay que subir vídeos Hay que explicar Trae una ansiedad en un bucle Que es que Guau O sea a día de hoy todavía tengo un poco de ansiedad Tengo ahí unos rasgos todavía Pero bien Lo llevo bastante bien Y ya no me obsesiono Subo vídeo diario Pero porque me gusta Porque me apetece Sin nada más Y la cosa es Que es algo muy complicado Hay chicos Que los misterios El lado oculto Que tienen esos misterios Lo que esconde detrás Esa verdad Es temas Ya pues Eso os lo podéis imaginar Que es Illuminatis Que si no sé qué Que si no sé cuántos Y si es cierto Que todo eso tiene relación ¿Vale? Como muchos decís No es que sois unos conspiranoicos Y tal No o sea No es que seamos unos conspiranoicos Chicos Es que si tú te pones a buscar en el juego Y del juego sales afuera Y de fuera entras al juego Vas a ver cosas Que quizás en tu vida Habrías imaginado Y cosas tan fuertes Que muchas veces te replanteas Y seguir investigando Y te das cuenta de que esto realmente no es solo un juego ¿Qué pasa? Que ahora muchos diréis Cristian Entonces si sabéis tantas cosas de estas ¿Por qué no los explicas? ¿Por qué no haces vídeos, no? Como Wonderland O esta gente en método conceptual Por un motivo chicos Yo soy una persona que le encanta aprender Pero le gusta aprender para mí A mí no me gusta enseñaros cosas Porque las estadísticas De mi audiencia Yo tengo gente de 14 años Gente de 12 años Y chavales jóvenes Que no tienen Desde luego que Yo creo que no tienen que ver todavía O ser conscientes De muchas cosas así ¿No? Y ya tener esta mentalidad un poco tal Yo conozco a chavales Que han empezado a investigar con 14 años Y que ahora mismo ya Ni salen a la calle ¿Vale? Porque están todo el puto día investigando Y se han obsesionado hasta tan punto Porque les falta esa madurez Y me da miedo de que Les pueda pasar a más gente ¿No? Me da mucho miedo Me da muchísimo miedo Porque digamos Es complicado ¿No? Es complicado Porque te pones a ver películas Oh esto tiene referencias Esto también Esto también Y en verdad chicos Es jodido O sea es jodido O sea no lo podéis imaginar Muchos diréis Es un juego Yo también lo decía Es un simple juego Pero realmente las cosas que esconden O la sabes llevar O la sabes llevar Como la lleva Wispy Esparra O como la ha llevado mucha gente O estás jodido Porque son cosas que Que te llaman mucho la atención Como he dicho Cosas a los masones Illuminatis Yo que sé Mil historias Que dices Joder Es que te pone los pelos de punta Solamente el pensarlo ¿No? Y sobre todo te da miedo Contarlo a los demás Porque dices Su puta madre Sabes que Que me van a llamar El loco de YouTube O el conspiranoico Pero en verdad Como veis Yo aún así Os informo de los vídeos Y tal Y aunque sea muchas veces Tema conceptual Pues toco ciertos temas Pero obviamente Sin desviarme tanto O meterme tanto en materia Porque es bastante complicado Chicos Es muy complicado Y desde aquí Yo os animo a investigar A que ayudéis Pero obviamente chicos Os pediría un favor Nunca os obsesionéis Con el misterio Nunca Nunca O sea nunca El misterio Bajo mi punto de vista Se soluciona jugando Se soluciona haciendo bien las cosas Pero nunca llevándotelo al terreno personal Porque si lo haces Acabas jodido O sea Puedes acabar unos meses Bastante obsesionado Y luego te das cuenta Y te vas a pensar Y dices Joder ¿Soy gilipolles? O sea he perdido cosas de He dejado de hacer cosas en mi vida Por investigar Y resulta que luego Tampoco me merece la pena A ver Te merece la pena Porque aprendes cosas Pero tampoco es algo ahí Del otro mundo ¿No? No sé chicos Quería haceros este vídeo Para que ya me dejéis de preguntar Por Twitter Por todos los lados De Cristian Cuéntanos los misterios Que lado oculto tienen ¿No? Porque estamos encontrando Cosas muy fuertes Y tal Lo entiendo Lo entiendo perfectamente Y es por eso Por lo que He querido hacer este vídeo Así que bueno No me voy a enrollar chicos No voy a alargar el vídeo A los 10 minutos Tranquilos No voy a poneros anuncios Aquí 14.000 anuncios Como hace mucha gente Para cobrar más No tranquilos Ni mucho menos Yo ya os he contado Lo que os quería contar Y mañana tendréis Un nuevo vídeo De misterios De Grand Theft Auto V Espero que os haya gustado Esta charla que he tenido Con vosotros Si de vez en cuando Queréis más charlas así Pues decídmelo en los comentarios Y pegarle un gran like Chicos Sed felices Y mañana a las 9 y media Hora española Nos vemos con un nuevo vídeo Hasta mañana chicos Adiós Chau 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 Chau